Él es el amor de mi vida No sabía que aquel potrío De pobre lo sacaría Por el hombre le puso el triunfo Porque se lo merecía Un día hubo unas carreras En el rancho de la villa Lo jugó entre ciertas vanas Recuperó las vaquitas Por los ranchos y senales El triunfo seguía ganando Su dueño compra una fraila Con aire acondicionado Para que el potrío lo subiera Y llevarlo a otros estados Un día ya por Zacatecas Cuando ya el sol se ocultaba Lo jugó en una cuarentena Y a los tres que le ganaba Y en la noche cortes Con la reina festejaba Aquel que tiró al patrio Un día lo reconoció Quiere a comprarse al dueño Y hasta su rancho Y hasta su rancho ofreció Y aunque me da millones No se lo vendo señor Ya con esta me despido Ya quise ser ganadero Ahora tengo muchas bienes Porque el triunfo salió bueno Yo estaba tirado con él Pero no nos hizo el suelo Acordeón Tu bari charcheta Va a cantar este corrido Con orgullo yo les canto A mis siete gallos finos Arriba mis Zacatecas Y mis ranchitos queridos Mi ranchito de cargadero Está al pie de la montaña En Querés y Guanajuato La vida no vale nada Si José Alimbrado viviera